Ya se está hablando, ya se está intentando meter en el debate la ilegalización de partidos democráticos, partidos absolutamente legales, y se está hablando de ello en Alemania. En España se está hablando de una cosa que la izquierda llama cordón sanitario. Le llaman cordón sanitario como si Vox, como si la derecha fuéramos una especie de virus, de enfermedad. Esto del cordón sanitario es un eufemismo que utiliza la izquierda para no decir que queremos impedir el debate, queremos censuraros y queremos llevaros a un rinconcito en el que ni siquiera podáis hablar.